¡Hola! Soy Lina, estamos otra vez en los Sims 4 y les traigo una nueva construcción. Vamos a empezar a hacer una escuela secundaria. En primer lugar, vamos a elegir un solar. Yo voy a elegir uno de 40 por 30. Vamos a venir a panel de información del solar y vamos a cambiarlo por escuela secundaria. Y ahora sí vamos a empezar a hacer nuestra escuela. Voy a necesitar usar mi mapita porque, no sé si lo ven, es un lío de números y no voy a poder sin eso. Pero primero vamos a pintar el césped del pasto. Vamos a pintarlo por todos los lados. Me encanta empezar pintando el pasto, no sé por qué. Y cuando terminemos, ahí sí vamos a ir con las paredes. A ver... La hacemos en un solar de 40 por 30 porque esta es bastante grande, así que vamos a necesitar espacio. Vamos a contar. De acá, 8 para atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... ¡Ay, con de mal! 3, 6, 8... Y calculando más o menos lo que va a ser el medio del solar, después si no me entra lo cambio. Tengo que hacer 4 para acá, 1 para acá y 1 para acá. Y después de acá, 1 y 1. ¡Ah! 1 para acá. De acá van a ser para atrás. ¡Qué lindo! No me anoté cuántos eran, pero si no me equivoco eran 4. Para acá y 4 para acá. Y vamos a cerrar ahí. Vamos a ir ya haciendo por habitaciones. Ahora tiene que ser 7 para cada costado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ahí está. De acá son 6 para atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Y no conté mal porque encima no estoy bien puesta. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 3 para adelante. ¿Y cuántos para acá? 8. 2, 4, 6, 8... 3 para acá de nuevo. Sí, ya sé. Marea mucho esta estructura. Pero bueno, al final queda bien. O al menos para mi gusto queda bien. Vamos 5 para atrás. Ahí. Y vamos 7 para acá. Ahí. 2 para adelante. Juro que ya dejo de hacer estas cosas raras, ¿eh? 6 para acá. 2 para atrás, de nuevo. 7 otra vez para el costado. Creo que ahí hay 6. 3, 6, 7... Y después vamos 5 para el costado. ¿5? Sí, 5. Igual que en el otro. 5 para acá. 3 para acá de nuevo. Van 7 para acá. Si no, conté mal ahí. 3, 6, 7... 3 para acá también. Tenemos 2, 3... Y venimos y cerramos acá. ¡Ay! Casi cierro. Ahí. Bueno. A esta estructura enorme que tenemos, le tenemos que hacer las divisiones internas. Así que en primer lugar vamos a hacer un pasillo que lo cruce entero. Y después vamos a cerrar tan fácil como cerrar por las partes donde está marcado, digamos. ¿No? Porque van a ser todas las aulas rectangulares. Vamos a hacer así. Y vamos a hacer así. Si puedo cerrarlo, mejor. Ahí. Nos quedó un poco chueca. Bueno, nos quedó más de un lado que del otro. Así que vamos a moverlo. A dejarlo como estaba en lo que es de por delante, pero a ponerlo un poco más para el costado. Y ahí me cambió el color. Me sacó lo pintado de este lado. Así que vamos a pintarlo de nuevo. Ahí. Bueno, ya tenemos la estructura básica. Ahora vamos a venir al piso de arriba. ¿Por qué? Ya que estamos, hagamos todo de una. Porque es exactamente igual el piso de arriba. Así que ya podemos ir poniendo, aunque sea las paredes. No vamos a hacer nada más. No le vamos a agregar ventanas en este ni nada. Pero aunque sean las paredes, ya las vamos a tener puestas. Ya que es igual. Bueno. Cerramos por acá. Para acá. Ahí. Vamos que ya terminamos. Y ahí. Y ya tenemos primer y segundo piso de nuestra escuela. Bueno. Ahora vamos abajo. Venimos acá y vamos a ponerle la puerta. Vamos a ponerle esta puerta en blanco. Y vamos a ponerle las ventanas. Las ventanas que le vamos a poner son. No. Estas no son. Vamos. Las ventanitas. ¿Dónde están? No las encuentro. Estas van a venir por acá. Después las vamos a agregar. Porque acá no van. Va una se que va de estas. Acá. Acá se que va una. Y acá se que va la otra. Así que ya las vamos dejando. Esas. Vamos a buscar las ventanas que quiero poner ahora. No. No me acuerdo si acá. Acá creo que iba otra de estas. Bueno. Por ahora la voy a poner. En cualquier caso de que no fuera así. La voy a sacar. Pero me parece que si quiero así. Bueno. Como pueden ver. Mi memoria no me está ayudando últimamente. No, eran de estas. A mí. No me vengan. Eran estas las que usábamos. Bueno. Acá vamos a poner esta y acá. Y. Por acá también va otra de estas. Ahora estoy dudando si eran estas o las otras. Bueno. Vamos a ver. Primero quiero encontrar las que necesito para acá. Que dónde están. A ver. Estas. Acá están. Necesitaba estas. Bueno. Estas las vamos a poner las otras cuando vayamos a las habitaciones en sí. Vamos a venir a revestimiento. Y vamos a buscar esta. Fachada de ladrillo con reborde de madera. Y vamos a usarlo para ponerlo absolutamente en toda la escuela. Así. Ya tenemos toda la escuela pintada. Sí. Bueno. Vamos a copiar la puerta. Y la misma puerta la vamos a poner por acá. Ahí está. Esto va a ser la recepción. Y lo que va a ser. La recepción. Digamos. De la escuela. Vamos a subirle un poco los cimientos. Voy a ponerle algo de luz. Porque no veo nada. Ya vamos a ir buscando poner la luz que va a quedar. Así después no tenemos que volver hacia atrás. En este. En este por ejemplo va a estar esta luz. Vamos a pintarlo. Los colores de. El color que va en la pared. El color que va es. A ver. ¿Dónde está? Uno que se llama. Me marco un marco. Me marco un marco. Acá. Me marco un marco. Y vamos a elegir algún colorcito de estos. Vamos a elegir. A ver. Este color. Este es lindo. Así que lo vamos a poner así. Y le vamos a buscar un piso. Vamos a buscar un piso oscuro. Podemos poner así. O podemos ponerlo en negro también. En negro queda bastante bien. Vamos a poner este negro. Esto oscuro. Este me gusta. Ahí está. Y vamos a buscar ahora un. Una. Un arco. Un arco. Ahí está. Estos. De estos. Vamos a poner uno de cada lado. Los que voy a poner son estos. Uno acá. Y otro acá. Vamos a poner un mostrador. Vamos a necesitar un mostrador. A ver si lo podemos buscar así. Mostrador de recepción. Bien. Vamos a buscar el mostrador. Este lo vamos a poner del color que viene. Así. Y vamos a ponerle también. Un poquito más atrás. Ahí. Y vamos a ponerle también. Esto. La extensión para mostrador de recepción. Así. Y así. Ya tenemos. Esta parte de la escuela. Vamos a ponerlo un poco más adelante ahí. Porque si no queda muy molestando. En la entrada. No. Vamos a dejarlo atrás. ¿Quién decisa que estoy hoy? Por favor. Bueno. Vamos a poner un reloj. Algo que no puede faltar en ninguna parte de una escuela. Porque todos se quieren ir. Así que. El reloj es infaltable. En todos lados tiene que estar. Vamos a poner. Vamos a poner este. O este. A ver. No. Vamos a poner este acá. Vamos a tocar alt. Para moverlo libremente. Ahí está. Voy a subir acá. Y voy a ir a buscar. Decoración. Esculturas de pared. Voy a buscar esto. Diploma doctor de medicina. Está trabado. Así que voy a poner. El título para sacar las cosas de profesión. El truco es. BB.ignore. Gameplay. Unlock. Sentitlement. Ahí. Una vez que lo pusimos. Vamos a venir para acá. A volver a ir a objetos de pared. Ahora sí va a estar. Pero nos queda un poco chico. Como pueden ver. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a agrandar. Y ahora. Una vez que. No. Este no era el que quería poner. Acá. Porque. Este. El diploma de mención honorífica. Es el que voy a ir acá. Porque ese va a ir en el despacho del director. Bueno. Ya tenemos la recepción. Y la entrada a nuestro colegio. Terminada. Ahora lo que voy a hacer. Va a ser poner. El papel de tapiz. Para lo que va a ser esta habitación. Este pasillo. Y vamos a poner. En algunas más. Que va a tener lo mismo. Por ejemplo. En ese va a estar el mismo. En este no va a estar el mismo. Pero. Va a haber uno de este. De este. Pero de otro color. Digamos. Ahí. Y después vamos a poner. Ya voy pintando todo. Colores pastel. Este celestito. Creo que es este. No estoy segura. Porque no veo bien con la luz que tengo. Pero bueno. Vamos a poner este por acá ahora. Y después tengo que buscar el de. Lo tengo también anotado. ¿Sí? Y color pastel con reborde blanco. No. Ese ya lo puse. Ah no. Ese es para acá. A ver. Color pastel con reborde blanco. Color pastel con reborde blanco. Acá. Este. Para acá. Que va a ser la sala de arte. Y me está faltando el de las. Este. Y cayó la imagen impecable. Para el baño de las mujeres. Ya tenemos todo hecho. Ahora voy a copiar. El piso. Por acá. Por lo menos por ahora vamos a dejar el mismo. Y vamos a empezar a poner las escaleras. Que nos van a llevar al piso de arriba. Ahí se me durmió un pie. Voy a ponerla en color marrón. Voy a poner luces primero y principal. Porque no se ve nada acá. Las luces que vamos a poner acá. Van a ser las de techo. Van a ser. Estas. Iluminan. De a sectores. Así que vamos a tener que poner varias. Voy a poner una por acá. Por ahora. Otra por acá. Y ahora vamos a ir viendo donde tenemos que ponerla realmente. Las voy a ir moviendo. Y vamos a ir con las escaleras. Vamos con las escaleras entonces. Dije que iban a ser estas. Tienen que ser tres para atrás. O sea dejamos tres. Desde la entrada. No veo bien. Uy. No. No quería borrarla. Quería bajar. Ahí. Uno. Dos. Tres. Y ponemos la escalera. La escalera va a medir dos. Ahí. Y le vamos a poner también valla. A la escalera. Vamos. Valla. Claro. Claro. Valla a la escalera. Ustedes escucharon lo que dije. Le vamos a poner ahí. Eso. La escalera. Y del otro lado tenemos que poner la misma escalera. Pero dejar cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ahí. Y vamos a poner por acá esto así. Y vamos a ponerle valla a la escalera. Vamos a pintar esto. Pero esto no queda muy lindo así. Como pueden ver. Ese espacio vacío. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner una pared. Justo acá en el medio. Vamos a copiar esto. Así. Pintamos toda la pared. Y vamos a venir acá. A. No sé si está en decoración. Creo que estaba en decoración. Lo que estoy buscando. No. No está en decoración. Pero me voy a dejar esto por acá. Porque si no. Después no lo voy a encontrar nunca más. Esas son esas cosas que yo ya sé que no las encuentro. Entonces cuando las veo digo. Ah. Esto tengo que agarrarlo. Eh. Acá. Estos. Los casilleros. Vamos a poner casilleros. Por acá. Así. Ahí. Ahí. Y ahí. Acá. Y acá. Y ahí llenamos todo el espacio en blanco que teníamos. Que no teníamos nada. Y pusimos casilleros que lo rellenan bastante. Como pueden ver. Bueno. Vamos a agarrar la puerta de entrada. La puerta de entrada va a ser la misma que las aulas. Porque es la que mejor queda a mi criterio. Vamos a ponerle la puerta de entrada a todo. A los baños no. Obviamente los baños van a tener puerta de baño. Me quedé pensando. Porque ese va a ser el lugar donde estén los baños. Ahí. Bueno. Voy a empezar haciendo algunas divisiones. Que tengo que poner. Como por ejemplo. Esto así. Y acá son. Tres para atrás. Uy. Eso no son tres. Tres para atrás. Y hasta acá. Tres para atrás. Y. Hasta acá. Así. Y acá vamos a hacer la división típica del baño. En el que tenemos que poner. Los inodoros. Entonces. Vamos a poner ahí. Todas las puertitas. Lo mismo por acá. Así. Bueno. Y después de todas estas divisiones. Hay que pintar todo. ¿No? Todo lo tenemos que pintar. Así. Nos venimos acá. Copiamos. Y también pintamos todo por acá. Le voy a poner. Ya voy a ir armando los baños. No sé por qué empiezo por el baño. Pero no importa. Vamos a empezar por acá. Ya que estamos. Voy a poner. Las puertas. Primero. La puerta al baño. La puerta para los baños va a ser esta. En ambos. Obviamente esta va a ser la de varones. Porque es todo celeste. Vamos a poner puertas. En cada lugar donde van a ir los inodoros. Tendría que haberlo puesto después de los inodoros. Porque ahora va a ser medio molesto. Pero bueno. Vamos a poner los inodoros entonces. Vamos a poner estos. Así. Y lo mismo vamos a hacer en el de chicas. Vamos a poner los inodoros. Ya que estamos con esto. Lo vamos a ir poniendo. Ahí. Me parece que acá van blancos. Por el color de todo. Tal vez quede mejor. No. Lo vamos a dejar así. Bueno. Acá le vamos a poner. Las puertas de madera. Porque las celestes no van a quedar bien. Así que vamos a poner estas. Que son iguales pero de madera. Así. Volvemos para acá. Vamos a pintar los pisos. Estoy yendo y viniendo con los baños. Vamos a ponerle esto. Listo. Hubiera sido mucho más fácil si lo hacía antes esto. Así. Listo. Ahora sí. Tenemos la parte del baño hecha. Le voy a poner luz. Por favor. Que no veo nada. Tenemos que ponerle luz. Tanto a todos los baños. A todas las partes del baño. Como a la parte del baño principal. Entonces. A la parte de los baños individuales. Le vamos a poner. Si la encuentro por acá. Esta. Tienen que estar todos los baños bien iluminados. Ahí. Y a esta parte podemos ponerle también una de cada lado. Uy. Ah. Me fui. Ahí. Y lo mismo acá. A ver. Vamos a hacer. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Fije. Cinco. Ponemos uno acá. Y ponemos uno acá. Ahí. Ya tenemos todo lo que necesitamos en el baño. Ahora nos faltan los muebles. Vamos a poner primero una planta. Como saben. Las plantas no pueden faltar en mis construcciones. Vamos a poner. Una por acá. Y una por. Acá. Así. Ahora vamos a poner. De estas encimeras. Vamos a poner en color naranja. Para el baño de las mujeres. Así. Y las mismas pero en color. Vamos a ponerlas blancas o azules. Vamos a ponerlas azules ya que lo demás es. O blancas. No. Porque blanca queda como muy apagado y negro muy chocante. Así que vamos a ponerlas. Vamos a ponerlas en este azul que no llama tanto. La atención. Así. Vamos a ponerlo ahora a los lavabos. Le voy a poner estos. En color blanco. Por acá también. Vamos a ver en este si encontramos un color más. En este si vamos a ponerlos oscuros. Porque va a quedar mejor. Vamos a agarrar estos espejos y vamos a ponerlos por acá. Pero como no nos deja vamos a poner move objects. Así. Entonces vamos a poner uno por acá. Y después vamos a poner de los simples por acá. Y lo mismo vamos a hacer del otro lado. Vamos a poner el simple por acá. Y después todos estos. Así. Muy bien. Terminamos con el baño. Ya tenemos el baño. Nos faltan algunos detallecitos. Como por ejemplo. Lo que no sé dónde está. Debe estar en. A ver. En objetos de pared. Acá. Esto. El dispensador. Y esto. El dispensador de toallas. Entonces vamos para acá. Ponemos el dispensador de toallas. Y ponemos el dispensador. Por acá. Un poco más acá todo. Porque me quedó muy junto. Ahí. Y ahora sí. Tenemos ya terminados los baños. Ahora vamos a venir por acá. Tenemos acá una. Un aula. Quiero poner las ventanas. No recuerdo. Supongo que son las mismas que estas. Por una cuestión lógica. Deberían ser las mismas. Así que vamos a poner estas. Bueno. Vamos a venir a las aulas. Voy a hacer primero. Me acabo de decir. Por hacer primero. Voy a sacar el New Objects. Ahí está. Vamos a sacar esto. Y vamos a pintarle el suelo a esto. Voy a ponerle el suelo marrón. A esta aula. Ese es el aula de arte. Vamos a poner. Justo en el medio. Dividiendo. Una pared. De tres. Vamos a pintarla. Y ahora vamos a empezar a poner. Todas las cosas de arte que necesitamos poner. Entonces. Vamos a venir acá. Vamos a buscar caballetes. Y yo voy a buscar. Ya que tenemos desbloqueados los de profesión. Vamos a ponerlos. Porque son los mejores. Vamos a correr esto de acá. Vamos a ponerlos. Y vamos a ponerlos también del otro lado. Porque nuestros Sims necesitan aprender mucho. Entonces van a necesitar tenerlos. Vamos a poner esto. Uno mirando para acá. Y el otro mirando para acá. Y para las cosas de arte podemos agregarle algunas otras cosas más. Bueno. Primero voy a poner las cortinas antes de que me olvide. Vamos a poner esta acá. Y. Esta. Esta. Sí. Esta. Esta acá. Ahí está. Bueno. Ahora sí. Que tenemos las cortinas puestas. Voy a seguir agregando lo que tenía que agregar. Que estaba en. Tenía que estar por acá. Bueno. No sé dónde está. En cachivaches. Es muy grande para ser un cachivache. En varios. Acá puede que esté. A ver. No. No está. O no lo encuentro. Pues miren. El asta. Vamos a poner la bandera antes de que nos olvidemos. Porque después. No la voy a encontrar nunca más. Otra de esas cosas que no encuentro nunca. Y. Vamos a ponerla de qué color. Ahora la voy a dejar verde. Después. No. Verde no. Es feo. No me gusta el color verde. Vamos a dejarla así en rojo. Y después vamos a ver en qué color la dejamos. Cuando esté la escuela terminada. Lo vamos a ver mejor. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No. No estoy encontrando las cosas de. Eh. Lo que te desbloquean con la profesión. Que son en realidad. Eh. Ay. No sé ni cómo explicar qué es lo que estoy buscando. ¿Entienden lo que me pasa? Esperen. Wow. Nunca vi que existía esta barra. Bueno. Basta. No tengo que desconcentrarme. Eh. Vamos a buscarlo en objetos de escuela secundaria. Acá lo tenemos que encontrar. Seguramente va a estar. Como decoración. Yo creo que lo había visto acá incluso. A ver. Sí, vamos. Ya lo vamos a encontrar. Eh. Eh. Estas son cosas de escuela primaria. Algunas. Eh. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Quiero poner eso porque no sé dónde están los lienzos y los cositos para poner los lienzos. Eso es lo que estoy buscando. No sé si se entiende. No sé si se entiende, pero no importa. Yo entendí. Eh. No lo estoy encontrando. Me pone histérica porque esto es más o menos todo. Así que me va a quedar el aula incompleta, me parece, si seguimos así. Porque no lo voy a encontrar nunca acá. Bueno, ya que tengo esto, vamos a empezar a poner acá. Vamos a poner el pizarrón. Ahí. A ver, seguimos bajando. Vamos encontrando cosas. Y no aparece lo que necesito. Vamos. Tiene que aparecer. Eh. No quiere. Bueno, si llego hasta abajo y no lo encontré, me voy a resignar totalmente. Y. Estoy perdiendo mucho tiempo buscando esto. ¡Acá está! Sí, te encontré. Bien. Bueno, vamos a poner así. Este es lo que estaba buscando. Al fin. Y otro por acá. Así. Y ahora los lienzos. ¿Dónde están? No tendrían que estar cerca, se supone. Lienzos. Bien. quiero colgarlos, voy a ponerlos en el piso, apoyarlos, no los encontré, bueno, no encontré el lienzo, pero aunque se encontré, esa cosa va a ser la última vez que los busco y si no los encuentro ahora, ya no los voy a buscar más, pero antes de buscarlo, voy a poner algunas cosas que no me quiero olvidar que van a ir, como esto así, así, uy, lo puse medio checo, ahí está, y ahí, ahí estamos, volvemos acá, lienzos, ¿dónde están?, aparezcan, no les voy a hacer daño, tendrían que estar, yo me los imagino que van a estar en decoración, porque no son más que simple decoración, pero uno nunca sabe dónde pueden aparecer las cosas, por lo pronto acá no están, de pared, son de pared, calculo que son de pared, pero no me deja tampoco, no me los encuentra, a ver, más fácil, deben ser de contenido desbloqueado, no, alfombra definitivamente no es, cuadro y póster tampoco, escultura tampoco, por acá, acá está, ¿dónde están? en cachivaches, no los iba a encontrar nunca, vamos a poner algunos por acá, vamos a poner otros, algunos ya pintados por acá, a todo esto todavía no puse luces en esta habitación, tenemos que poner las luces, ahí, y este también se va por dos, acá, opa, ahí, vamos a correr por acá, vos vas ahí, bien, ahora sí, una vez que superamos esto, vamos a ir por la iluminación, vamos a tener que poner apliques, creo yo, porque no nos va a dejar poner muchas lámparas de techo, como pueden ver, no nos deja en muchos lugares, entonces vamos a ir por los apliques, va a ser lo más sano, y lo más rápido, y la forma de que no me pelee mucho con el juego, así que los apliques que voy a elegir para poner acá van a ser, bueno, tampoco me deja poner muchos apliques, que digamos, vamos a poner estos por acá, por acá, vamos a poner otro por acá, uno acá y otro ahí, y ahí ya está, calculo, bastante iluminado todo, así que dejamos, pondría una lámpara de techo acá, solo por el hecho de que no nos quedó muy iluminado eso, total eso no se ve, pero no, bueno, lo vamos a dejar así, sí, no, 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 ahora vamos a poner mug objects más fácil, ahí está, y vamos a poner una acá, y una acá, y el no me va a ganar, y ahora sacamos mug objects, listo, muy bien, ahora sí, terminamos esto, tenemos acá lo que va a ser nuestro comedor, porque van a tener un comedor, además de las clases de cocina, van a tener un comedor para comer, y acá va a ser la biblioteca, así que que ahora voy a ir a hacer eso, voy a ir a armar donde va a estar el sótano, y después voy a seguir con eso, vamos a ver, acá, crear un sótano, vamos a hacer así, de acá para acá, y después vamos a usar lo que necesitemos, vamos a bajar, y acá ya sé que tengo que poner la escalera, así que voy a elegir esta misma que venimos usando, en negro me parece, y la voy a poner acá, y vamos a ponerle de tres, así, y ahora sí vamos a poner una valla alrededor, a ver la valla dónde está, ahora que quiero una valla no la encuentro, vamos a poner valla, y vamos a ponerla en negro, ahí está, ahí, muy bien, bueno, ahí va a ser la entrada al gimnasio de la escuela, volvamos a la biblioteca ahora, vamos a ponerle luz, la luz de la biblioteca, la luz que voy a poner en la biblioteca va a ser esta, con una de estas alcanza para toda la habitación, así que es genial, y ahora vamos a venir acá y vamos a pintar las paredes, voy a poner, voy a poner este color, ahí, y todo lo que son columnas los voy a recubrir con esta, con este más oscuro, ahí, 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 y ahí, muy bien, tenemos esta parte de la biblioteca terminada, ahora nos falta ponerle un suelo, así que vamos a venir acá, vamos a agarrar el de madera que venimos usando, que es uno de los más caros, no somos exquisitos, ¿no? Vamos a poner este ahí, y vamos a empezar a ponerle los muebles, los escritorios, ¿qué escritorios vamos a poner? Este, escritorio lacado de lujo, de color marrón, vamos a ver si este es marrón o este, este es más negro, así que no, o este, este. Vamos a bajar acá, y voy a poner uno enfrente del otro, vamos a poner, tienen que entrar tres, si no me recuerdo mal, uno, dos, tres, y enfrente, también uno, uno, dos, tres, pero están muy separados para mi gusto, así que vamos a, primero los voy a traer un poquitito más para acá, y después los voy a juntar, lo más que se pueda. Ahí, esto es una tarea que necesita mucha precisión. Ven que ahí están mucho más juntos, ahí, 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 oh me tengo un poco más para atrás, ahí, ahí, y ahí. Bueno, ahí nos quedaron bastante más juntos, como pueden ver, entonces ahora vamos a ir a poner las sillas, las sillas que vamos a poner van a ser, a ver dónde están, estas, pero en un color más oscuro atrás tienen que estar así, sí, estas, ahí, y ahí, ahí está, ahí está, y vamos a poner ahora algunas lámparas, las que voy a elegir van a ser, a ver dónde están, eh, ¿dónde están? Creo, estas, estas, vamos a poner de estas, vamos a poner ahí, y, huya, quiero ponerlo con alt y no me deja acá, entonces vamos a poner ahí, ahí, y ahí, y después vamos a poner por acá, por acá, huya, y por acá. Y ahí tenemos ya terminado lo que va a ser nuestra biblioteca, el espacio de silencio de nuestra escuela. Vamos a venir acá por último, vamos a empezar esta habitación, que no sé si la vamos a terminar ahora, pero aunque sea voy a intentar, eh, este creo que va con este piso, y vamos a ponerle primero que nada cortinas, primero que nada debería ponerle luz, pero bueno, yo empiezo por la cortina, vamos a ponerla de otro color, a ver, no, esta cortina no va a ir, vamos a buscar otra, esta le vamos a poner acá, y vamos a poner entonces esta, esta, ah, es muy alta esta, esta entonces, acá, ahí está, este va a ser uno de los salones, ya, este sí va a tener pizarrón, porque hasta ahora no hicimos ningún salón, hicimos los baños, hicimos la biblioteca, este sí va a tener salón, vamos a ponerle luz, en primer lugar, eh, la luz que le vamos a poner va a ser esta, vamos a ponerle varias, vamos a ponerle una por acá, y otra por acá, y después vamos a poner otra por acá, y otra por acá, para que esté todo ocupado, y vamos a ponerle escritorios, vamos a ponerle de estos escritorios, vamos a poner dos filas, o tres, vamos a ver cuántas entran, tampoco quiero dejar sin espacio, no van a entrar dos, así que vamos a dejar así, ahí, y podría entrar uno más, o podemos ponerla al revés, y que sea el espacio del profesor, vamos a ponerle sillas a esto, vamos a ponerle otro tipo de sillas ya a esto, no vamos a poner las mismas, tampoco vamos a poner estas que son súper cómodas, esta no entra, entonces vamos a tener que correr un poco esto, ahí, a ver, entonces ya me está cambiando todo, porque no entra ahí, a ver si otra sí entra, me parece que no, que es todo lo mismo, ¿no? Me parece que es todo lo mismo, así que vamos a tener que poner ahí, vamos a tener que suprimir esto, disculpe, disculpe maestra, no va a tener lugar en esta aula, uy, borró uno que no quería borrar, entonces vamos a poner así, uy, oí la luz, estoy haciendo cualquier cosa, vamos a poner esto por acá, y la luz me está molestando, y esto por acá, o mejor, más fácil, dejamos todos como estaba, y vamos a poner otras sillas, otras sillas tienen que entrar, las que no son de computadora, si no me equivoco, a ver si ponemos estos, por ejemplo, no, tampoco, no, bueno, esto se será para nada, sí, va a tener que hacer así como estaba haciendo, uy, no, Lina está un poco distraída, perdónenla, ahí, bueno, ahora sí, vamos a poner ahí, a poner, quedó como que estos están comiendo el pizarrón básicamente, ahí está, miren estos como se comen el pizarrón, pero bueno, no importa, ahí está. Tenemos esta aula terminada, y con esto vamos a terminar el video de hoy, así que espero que les haya gustado, si les gustó, compartan, dejen me gusta y suscríbanse, y también pueden seguirme en mis redes sociales que son facebook.com barralinayoutube, instagram.com barralinavallejos y twitter.com barra señorita lina, y la del resto de mis redes sociales está en la descripción del video, así que será, hasta la próxima, chau. Chau.